Bueno, grabo este video para daros las gracias por haberme felicitado en mi cumpleaños que habéis sido muchísimos, casi sois 800, entre 20, los 420, el Facebook, el Twitter y bueno, ahora me dispongo a actualizar el fotolog pero bueno, que eso, que muchísimas gracias por haberme felicitado, haberos acordado de mí y que me habéis hecho muy feliz hoy y que nada, que muchas gracias otra vez y que seáis felices y que hacéis unas felices navidades ¡Nos quiero!